Bueno, vamos a ver cómo se pone un rebozo de anillos cosi bebé. Para eso, colocamos el rebozo sobre el hombro y vamos a tener un espacio donde vamos a sentar al bebé. Para eso, vamos a colocar al bebé. Vamos a meter al bebé por arriba. Fijándonos que sus pompitas estén bien detenidas con la tela. Y vamos a ajustar la tela del rebozo para que quede apretadita. Entonces, eso lo hacemos. También podemos poner al bebé acostadito. Nos fijamos que estén muy bien detenidas sus piernitas en posición de ranita, una posición fisiológica. Victoria. Y aquí puede estar el bebé completamente detenido sin tener que utilizar las manos. También lo podemos poner acostadito sobre la tela para amamantar. Aquí podemos colocarla. Y tapamos con la tela. Aunque ella lo que quiere es estar viendo todo. Entonces vamos a ajustar la tela. que quede bien sostenida. Las piernitas abiertas. Ahí estamos. Ya. Ya. Ya.